Como siempre Aún que me robes la mirada El café por la mañana Y despertar entre tu pan Si tú mires el amor Si ponen tu presencia Que mis gestos y mis labios Están de toda primera vez Me doy la guiña De mi cuerpo, de mis huesos Te entrego todas las cosas que no tengo Te doy mis ojos Para ver en tu mirada Te doy nada Te doy nada Te doy nada Lo� es que me filtra Te doy nada Me paso contigo Lo arreglo de tu boom El tiempo que me queda Y lo contribuirmo Y lo contra la pared Lo que crees Te 길 Te digo Por el que no todas Tus carencias A mí puede Mi paciencia Todo así escondido Cada comercio que sentí Cuando te vi Entre todo lo que amo No hay nada más que a ti Tú no hay niña Alaba mi cuerpo Y mis huesos Te entrego Todas las cosas que no tengo Te doy mis ojos Para ver mi mirada Te doy almo A ver de tu voz Es lo que eres que te diga Tú no hay nada más Contigo Todas las cosas que no tengo Te doy almo Que me queda Ya no cumple el mundo No lo amaré Con lo que eres que te diga Con lo que eres que te diga Fuertes aplausos para Brenda Dios alto